Van a escuchar entonces la nota con María Teresa Vives, que pertenece al Departamento de Atención Pública al Monumento a la Bandera, y Gustavo Escalante, se sabe todo, conservador de museos en el área Bibliotecología. Ahí vamos. ¿97 haciendo los 40 años alegóricos al monumento? No, comienza en el 96. Y esto surge a raíz de que tuvimos que buscar nuevos espacios para realizar la exhibición de nuestras muestras, muestras que preparamos anualmente con motivo del mes del aniversario de la bandera, en el mes de junio. Desde hace 8 años veníamos haciendo muestras, como le digo, en un espacio que tiene el monumento, y por razones de que se comenzaron con refacciones y remodelación, nos vimos impedidos de usar ese espacio por un breve tiempo. Entonces surgió la idea de una muestra itinerante. La idea original fue llevarla a los colegios, tal es así que el proyecto lo llamamos El Monumento Va a la Escuela, porque la intención era que esta muestra visitara los colegios de Rosario, su zona de influencia. Y la temporada era 96-97. Bueno, a raíz de que fuimos invitados al comienzo por pueblos cerca de Ciudad de Rosario, y luego se extendió, que con orgullo decimos que en este momento fuimos desde Santa Fe hasta la Patagonia con la muestra. Entonces decidió extenderla y seguir también en esta temporada 1998. ¿Cómo es el comportamiento que ustedes pueden usar a través del trabajo del Rosarino de Santa Vecino, de nosotros? A pesar que es un monumento de característica nacional, con el monumento, lo visita, pasa de largo, lo observa, se mete en el museo. ¿Cómo es el comportamiento? Bueno, el Rosarino en particular, lo que puedo opinar como un Rosarino, pareciera que es algo indiferente, con el momento porque ya lo tiene internalizado como parte del paisaje urbano. Bueno, pero después como van a ver en la exposición, las formas de uso que le da el Rosarino, que en momentos, ya sea para festejar o para protestar o reclamar, usa el monumento porque lo tiene incorporado como un centro de reunión colectivo. Y después, bueno, los santafesinos, sí, ya que no viven en Rosario, va, cuando llega a Rosario, es un lugar, visita indiscutible el monumento a la bandera. Porque, bueno, siempre se habla del monumento y, bueno, visitarlo realmente es una experiencia. Y es más ahora donde hay todas estas propuestas de archivos, visitas guiadas y bibliotecas, bueno, que enriquecen la visita al monumento. ¿Esa visita, ese material de visita, es de lunes a viernes o también los fines de semana? No, no. El monumento permanece abierto de martes a domingos de 9 de la mañana hasta 18 horas en este momento. En el verano es hasta las 19 horas. Pero que se puede visitar en todo ese horario. Pero nosotros tenemos horarios para las visitas programadas. Eso sí, tienen un horario que se hace desde lunes a la tarde, porque el lunes por la mañana permanece cerrado el monumento. Lunes a la tarde, martes, mañana y tarde. Y desde miércoles a viernes hay dos turnos por la mañana y dos turnos por la tarde. ¿Y qué piensan ustedes de la transformación? Porque estamos viendo también las fotografías, hermoso material, con la inclusión de figuras alegóricas, esculturas de Lola Mora. ¿Qué piensan de esta transformación que ha abarcado el monumento y todo ese sector de la costanera? Me parece que es un acto de justicia que se merecía la obra de Lola Mora. Porque, como también van a ver, esas esculturas formaban parte del grupo escultórico diseñado y invitado a hacer la Lola Mora para el centenario del monumento a la bandera, que por razones de índole económica, política y demás, no pudo ser. Esas esculturas estuvieron por Rosario en diversos emplazamientos y ahora, como dice mi compañera, con un acto de justicia, se incorporan al complejo monumental del Parque Nacional de la Bandera como parte del pasaje de juramento, que es otro proyecto concursado hace poco. Pero era un poco para poner definitivamente la escultura en el lugar donde debieron estar siempre como acto de justicia hacia Lola Mora. Yo le quiero dar la bienvenida a Caniana Rosquí. Me gustaría que en la última parte me definan con una breve opinión que piensan del enrejamiento de estos monumentos en Buenos Aires, ojalá en Rosario, no sé si hay algún caso, suceda jamás. Pero, ¿qué piensan? Tenemos la pirámide de la plaza de 25 de mayo, enrejada. Sí. ¿Qué piensan de la plaza? Bueno, todo lo que sea barrera, reja, a mí me da, realmente, ¿no? Realmente me conmueve, no es lo que más me gusta. Pero, mientras el pueblo argentino no adquiera una cultura y sepa que los monumentos son sitios populares, sitios de todos y sepan respetarlos, yo creo que hasta ese momento las rejas son un beneficio para la obra porque esa pirámide que yo le mencioné la lavan permanentemente porque no pueden, la lavan hoy y mañana ya tiene grafitis. Como ciudadano, coincido con ella que, bueno, una barrera más, incluso las que hay a lo mejor culturales con respecto a monumentos, están las barreras físicas, no estoy de acuerdo, pero como conservador y custodio del patrimonio, lamentablemente vemos como la única salida ante los actos de vandalismo constante. Esa pirámide de la que habla ella, esa limpieza no es solamente con agua, porque el mármol de Carrara, con la cual está confectuada, sufre un desgaste. Cada limpieza es un desprendimiento de material. Hay inscripciones que ya están prácticamente desapareciendo. Y bueno, si esta situación sigue así, va a llegar un momento que el monumento va a desaparecer también. Gracias a los dos, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes por habernos invitado y por promocionar la muestra. Nos retiramos gratamente y presionados con Rosquín, con su actividad cultural, que no se ve en muchos lugares, ¿no? Ojalá puedan conservarlo. Ojalá. En eso estamos, gracias. Gracias a ustedes. Hoy podemos decir que el monumento va de prueba, va al municipio, va a la comuna, y va a los independientes, va a los profesionales, va a los profesionales. Entonces, estamos muy contentos y muy orgullosos de traer aquí a la ropa y a crear un escambio. agradecerles profundamente los veneros de hacer una explicación sobre la misma